Para nada, es el apellido de mis hijas, es el apellido de Juan, es una persona que yo quiero, que admiro, para nada, no, al contrario, es un honor que llevar ese apellido, pero bueno, ya no corresponde. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Saqué el Soler, porque cómo friegan, de verdad, cómo friegan. No, que por qué se llama Soler si ya no está con el señor y por qué no sé qué. Juan Soler le prohibió usar su apellido a su ex Maki. Recientemente la actriz habló sobre su proceder de quitarse el Soler, de sus cuentas oficiales, ya que a pesar de no incomodarle tenerlo, a la gente parecía que sí. A mí no me molestaba llamarme Soler, porque ya la gente me ubicaba, pero bueno, antes de estar con Juan era Maki, porque mi apellido es Mogilevski. Detallando la fuerte razón por la que hace 25 años, decidió adaptarle a su nombre el apellido de quien fuera su pareja. Mi nombre es Magdalena Mogilevski, o Juan, hace 25 años. En televisión me dijeron, no, pues Mogilevski está muy difícil. Le dije, bueno, Maki. Luego conocí a Juan y adapté el Soler. Dejando claro que tras su separación regresó nuevamente el Maki. Y ahora pues volvió el Maki. Ah, Maki está, it's ok. Sin duda alguna para muchos, la originaria de Argentina seguirá siendo identificada como Maki Soler, razón por la cual fue cuestionada si no le molesta que las personas se sigan dirigiendo a ella con ese apellido. Para nada, es el apellido de mis hijas, es el apellido de Juan, es una persona que yo quiero, que admiro. Para nada, no, al contrario, es un honor que llevar ese apellido, pero bueno, ya no corresponde. Pero a pesar de que Maki dijera que fue ella quien tomó la decisión de quitarse tal apellido, ahora resulta que fue el mismo Soler quien se lo pidió. No, de hecho yo se lo pedí, se lo pidió hace mucho tiempo y no se lo quitaba, pero no se lo quitaba solamente en Instagram porque no podía encontrar la forma, claro, es difícil. En lo que sí estuvieron de acuerdo los actores es en la buena relación que llevan a pesar de estar separados. Aunque Maki comentó que espera que la misma no cambie cuando ambos tengan una nueva pareja. Muy buena, una gran relación con Maki, gran, gran relación con Maki, la verdad, sí. De admirarse, esperemos, a ver cuánto él tenga novia, yo tenga novia, a ver qué pasa, siempre pasa esto. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.